Música Ni se paga con dinero, ni se ven de libertad Ganas de darme, de reír, de animar No me extraña que te sientas feliz En el rey de los figueros no he perdido de tigrear Como si fuera el guarda del reviv Ves pa' acá, que parece que te has vuelto a confundir Te has venido en un barrio más, te has perdido en la casita Aprendiste a caminar, sin salir de la heredad Deprimido sin lugar, te han oído la soledad Y es la base de escondido que te acabas de encontrar No se da derecho, ni el derecho me cambia No digas más que este debe venir Un picao que ya sabe que te asiento a morir Cada vez me desespero, cada vez, cada vez más Y es la base de escondido que te has perdido en un barrio más, te has perdido en la casita Aprendiste a caminar, sin salir de la heredad Deprimido sin lugar, te han oído la soledad Estabas tan escondido que te acabas de encontrar Y es la base de escondido que te has perdido en un barrio más Y es la base de escondido que te has perdido en un barrio más